Sí, pero no hay problema, ¿no? Ah, ya, estamos. Buenos días, Manolo. Les damos la bienvenida a este debate en el medio de la discusión, de esta importante discusión por la reforma educacional. Y quisimos también hacer un poco, o recoger las opiniones de cada uno de los actores que están participando de la discusión acá en la región de Coquimbo. Para eso, nos acompaña entonces Rafael Patiño, quien es director del Colegio Andrés Bello Pampa y, además, representante en esta mesa de la FIDE. También nos encontramos con Carlos Barahona, quien es director del Colegio Jorge Alessandri, el Ceremi de Educación, Pedro Esparza, Turcumán, quien es vocero regional de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Particulares, la CONFEPA, y también con Dinko Cochina, quien es el rector del Colegio Cristóbal Colón y, además, presidente de la Educación de Colegios Particulares Subvencionados de la región de Coquimbo. Les damos la bienvenida a todos y las gracias también por participar de esta discusión, de este debate que vamos a generar respecto de lo que es la reforma educacional, que ayer ya vivió un importante trámite, ya se aprobó la eliminación al lujo, el copago y la selección, que era lo que se estaba discutiendo ayer en la Cámara de Diputados, y empezar, Ceremi, por darle la palabra para explicar un poco por qué se está haciendo esta reforma y hacia dónde apunta específicamente. Bueno, el propósito de esta reforma educacional, que tiene un conjunto de elementos, porque es sistémica, es dar las bases para que podamos definitivamente estar en condiciones de convertirnos en un país desarrollado. Para que aquello ocurra, tenemos que mejorar nuestro sistema educacional. El sistema educacional en el presente es segregado, discrimina, como lo expresó el expresidente, se considera un bien de consumo, y por lo tanto aquel que tiene recursos accede a una educación de buena calidad, y aquel que no los tiene no accede a una educación de buena calidad. Y precisamente es eso lo que queremos cambiar, y en ese sentido la robación por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer de esta ley, que no es toda la reforma educacional, pero que es un hito importante, va en el sentido correcto, de avanzar hacia un sistema mucho más inclusivo, mucho más integral, que establezca y entregue una educación de calidad a todos los niños y niñas de nuestro país, y también obviamente de nuestra región, más allá de la condición socioeconómica de sus padres, del estado civil, del origen étnico, de la ubicación geográfica. El fin, el lucro y el copago, efectivamente, como han planteado también los colegios y los apoderados, ¿va a producir el cierre de establecimientos conceitos? Yo considero que no debiese producir el cierre de establecimientos. Esta mejora y este cambio sustantivo que estamos implementando como gobierno significa mantener la provisión mixta del sistema educativo, y por lo tanto una educación pública fuerte, a través de un proceso de desmunicipalización que viene, pero también una educación particular subvencionada, que ha sido un aporte y puede seguir siendo un aporte, siempre y cuando se introduzca un cambio que para nosotros es significativo, terminar con el lucro de los recursos públicos dentro del ámbito particular subvencionado. Y fundamentalmente es de eso lo que se termina. Los proyectos educativos que tienen el propósito de servir a la comunidad tienen todas las condiciones para seguir vigente. Don Nico Cochino, usted ha dicho que la reforma es arbitraria y que tiene un carácter ideológico. ¿Qué opinan además de esto, y además han dicho que van a desaparecer el colegio, y que lo voy a plantear sobre mí? ¿Por qué ustedes plantean que efectivamente va a procederse al cierre de colegios? Bueno, yo quisiera un poco remontarme en los años más atrás. Los colegios particulares subvencionados no están porque ellos quisieron estar acá. Hubo una invitación del Estado de Chile a que estos colegios participaran en el proceso educativo porque un Estado no fue capaz de atender una demanda por una cobertura dentro de la educación. Entonces, el gobierno o el Estado de Chile, en su oportunidad, ¿por qué no creó los establecimientos necesarios para mantener una educación pública que antes existía, que si no era a lo mejor de calidad, sí era reconocida por la nación, por todos nosotros? Yo estudié en una educación pública. Entonces, se crea una instancia, ¿no es cierto?, o se fortalece una instancia de participación por parte del privado, donde se le entrega una subvención, ¿no es cierto?, y se empieza a desarrollar un proceso donde al principio tenía una cobertura de atención no más del 35%, llegando actualmente a niveles del 55% al 60% de atención. Entonces, en base a eso, ¿por qué esa transformación?, preguntemos, ¿no? ¿Por qué hoy en día, no es cierto?, esa instancia de gestión educativa se desarrolla? Esa es una pregunta que tenemos que responder. Ahora, ¿por qué esta reforma se plantea de esta manera? También es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque esta reforma, así como está, no está planteando el tema que dijo la Presidenta, ¿no es cierto?, en su campaña, que queremos una educación de calidad. Aquí estamos definiendo quiénes van a ser los nuevos propietarios, ¿no es cierto?, de los establecimientos educacionales. Eso es que se está discutiendo en el momento, ¿no es cierto?, y se cuestiona, ¿no es cierto?, la condición del lucro de los actuales sostenedores. En el caso de la calidad, SREMI, ha sido el planteamiento también que han tenido los apoderados, ¿hacia dónde va a apuntar eso? Porque efectivamente hay quienes se preguntan, bueno, este es un cambio de sistema, pero ¿dónde está el proyecto de mejorar la educación en sí? Obviamente que el tema de la calidad está al centro, pero en una mirada amplia, no restrictiva, porque en este momento el sistema solamente permite acceder a calidad, en algunos casos, a aquellos que tienen mayores recursos y pueden pagar una particular subvencionada o particular pagada. En este caso, al aumentar fuertemente los recursos, también para la educación pública, porque los aumentos están considerados para todos, obviamente que eso va a fortalecer los proyectos educativos de todos los establecimientos públicos, municipales en este momento y también particulares subvencionados, y de esa forma ya hay una mejora en la calidad. Pero también quiero agregar que nosotros estamos empeñados en mejorar la calidad, pero con una calidad en sentido integral, que considere igualmente y dé la relevancia que corresponde a todos los sectores de aprendizaje, porque en los últimos años se ha devenido una suerte de distorsión muy lamentable, que es resultados CIMSE igual calidad, y eso es una mirada empobrecedora del proceso pedagógico, porque muchas veces también a través de los resultados CIMSE y cruzándolos con las variables socioeconómicas, aparece como que un establecimiento tiene muy buenos resultados, pero obviamente si atiende solamente a ciertos segmentos sociales, obviamente que va a tener mejores resultados, no es porque logre mejores aprendizajes, que es algo distinto. Y entonces nosotros estamos empeñados en un concepto de calidad integral, donde todos los sectores de aprendizaje sean igualmente relevantes, y donde haya mayores espacios para la autonomía y el pleno ejercicio de los educandos dentro de los respectivos establecimientos, y donde las clases de arte, de música, de educación física sean tan importantes como la de lenguaje y matemáticas. Por lo tanto, el tema de la calidad sí está presente. Señor Petinho, en su relación respecto de lo que es la calidad, en este momento se mencionaba, si pudiera hacer un análisis de lo que está haciendo ahora, en los particulares se mencionaba. Nosotros estamos de acuerdo con el tema de que la calidad ha sido vista con una mirada muy restrictiva, por cuanto se ha basado en un par de asignaturas, otras asignaturas, y no en la persona integral. Entonces, estamos de acuerdo con eso. Pero el tema es que nosotros funcionamos de acuerdo a las normas existentes. Hemos funcionado durante todos estos años porque existe una norma y hemos sido obedientes de la norma. Entonces, a nosotros nos han medido las asignaturas de castidad en el lenguaje, o sea, lenguaje y matemática principalmente, y bueno, y hemos tratado de mejorar en eso. Pero no hemos desatendido la otra parte. En nuestro colegio hay distintos proyectos, hay proyectos que son más bien deportivos, hay otros que ponen énfasis en la fe, otros que ponen... Tratamos de mejorar en esa parte. Sin embargo, por eso tampoco estoy de acuerdo que es un bien de consumo. Yo creo que esa es una muy mala visión que se entregó en el gobierno pasado sobre la educación, porque se metió dentro del mismo saco a todos. Y resulta que nosotros en ese periodo, como yo era presidente de la FIDE, llevamos a los parlamentarios a visitar nuestros colegios. Estuvimos en colegios de Coquimbo y de La Serena y de la compañía. Y resulta que se dieron cuenta de que nuestros colegios tenían un tremendo equipamiento y que eso... Porque tuvimos el cuidado de no llevarlos a aquellos que tenían aportes de capital. Fueron colegios donde hubo inversión. Y hubo inversión en canchas, en gimnasios, en salones de actos bonitos. Entonces, cuando a mí me hablan de la calidad restrictiva, castellano y matemáticas, nosotros decimos, no estamos de acuerdo con eso. Nos vemos preocupados de eso, de obtener buenos resultados, pero eso no significa haber desatendido los demás subsectores. Están también presentes, pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? O sea, funcionamos con la ley como estaba. Nosotros somos particulares subvencionados, como decía Dinko, el financiamiento compartido, porque la ley lo permitió. Y los gobiernos de la concertación apoyaron y alentaron eso durante muchos años. Entonces, ahora resulta que vemos una visión totalmente distinta, como que les cambiaron el chip. Y de repente se transforma esto en que somos demonizados, como que el lucro, como que hemos sido ladrones. Entonces, por eso no podemos estar contentos, independiente de que, como le decía recién al director, y para terminar, le decía recién al director, qué bueno, qué bueno, que las nuevas normas van a permitir un mayor ingreso al sector municipal. Porque ese es el sector que debieran privilegiar en este momento. Que debiera ser el primero. Porque ¿qué le vamos a ofrecer a los que se vayan de los particulares? El sector municipalizado con huelga, con lo que sale en el diario de hoy día. ¿Qué es lo que le vamos a ofrecer? ¿En dos años más? ¿O en dos años más se mejora la educación? Eso le voy a plantear, pero le dejo la pregunta abierta. ¿Cuándo o cómo cambia la realidad de lo que existe ahora, para mejor o a peor, dependiendo del punto de vista de cada uno de ustedes, con esta reforma? Bueno, esto comienza a cambiar lo inmediato, ya en estos momentos, con un plan de fortalecimiento de la educación pública, que estamos desplegando algunas acciones, fundamentalmente en el ámbito de infraestructura, a nivel regional, y con bastante mayor énfasis a partir del año 2015. Y si me preguntan por qué el próximo año, y no este año, fundamentalmente porque obviamente estamos en este momento ejecutando un presupuesto de la administración anterior. Y eso da a entender las restricciones que hay al respecto. Por lo tanto, con presupuesto elaborado por nosotros, el próximo año hay un plan de fortalecimiento de la educación pública muy importante, en infraestructura, en perfeccionamiento de los docentes, en bibliotecas, conectividad digital, etcétera, etcétera. Podría agregar en verdad muchos otros elementos. Por lo tanto, cuando se dice, no se preocupa de la educación pública, eso no es así. Va a haber un apoyo muy sustantivo a la educación pública. Ahora, en lo que corresponde al plano más normativo, los cambios que hacen, o que plantea este proyecto de ley, se van a hacer efectivos a partir del año 2017. O sea, hay un largo de tiempo, por lo tanto, más que razonable para analizar y ver todas las implicancias una vez que termine todo el trámite legislativo. Porque ayer terminamos solamente lo que es la Cámara de Diputados, ahora falta solamente el Senado, hay que ver si va a haber comisión mixta o no. Bueno, esos son los ritmos legislativos. ¿Los apoderados qué opinión tienen? ¿Por qué han tenido varias aprensiones respecto de lo que van a significar estos cambios? Sí, bueno, nosotros como apoderados, efectivamente, tenemos algunas discrepancias con hartos fundamentos. Y hay que ver, nosotros, el sistema educativo no solamente se compone del aula y de los contenidos que se tienen que pasar y las materias o los sistemas de medición, sino que, por ejemplo, importante, se le queda a un pedro en el trintero, cuando tú inviertes en educación, cuando tú inviertes, ya sea en un sistema público o particular sancionado, de alguna manera, tiene que tener muy en claro que está invirtiendo en el entorno social del alumno. Sin pensar en un entorno social como una base de esta reforma, nosotros creemos, como padres, que somos criadores, recuerda, que nosotros partimos del sistema de educación y de crianza, nosotros creemos que adolece de corazón la reforma. Vamos a entrar a hacer una gran mezcla entre los alumnos, entre esta famosa integralidad que piden o inclusión, pero resulta que estamos incluyendo no solamente niños que tienen diferencias en nivel educativo, hay cognitivo, hay niños especiales, hay un montón de situaciones que tú no puedes llegar y mezclarlas y que sea como una suerte de consecuencia de, aquí, cuando hablan de que va a haber un empuje al tema docente, claro, se espera que venga un nuevo proyecto que en algún minuto lo haga, se espera que en algún minuto, pero resulta que la reforma como está planteada, que es lo que estamos discutiendo en este minuto, la reforma como está planteada deja muchos vacíos, entre esos, volviendo al inicio mis palabras, el tema del entorno social, yo creo que es fundamental, pero creamos, por ejemplo, como el Chile Crece Contigo en Salud, que toman al niño desde que nace, pero toman la familia, hacen seguimiento con la madre, hacen seguimiento con el padre, le hacen trabajo de educación, hacen que el niño tenga, dentro de todas sus primeras horas de vida y años de vida, un seguimiento en la integralidad de su entorno social, nosotros estamos recibiendo alumnos en colegios, que no sabemos si tomando desayuno, no sabemos si tienen para sus útiles escolares. ¿Pero entonces qué se hace con esos alumnos? Porque tampoco los puedes sacar del sistema. No, no, justamente, es todo lo contrario, no segregar, debemos haberlo incluido, por eso es que esta reforma ha ido partido en el sistema público, porque los que más adolecen o los que más tienen en este minuto un problema de entorno social, no son los niños en los particulares relacionados, ellos hacen menos y voy a usar el lenguaje de los muchachos, hacen menos la chancha que las escuelas públicas, porque están en un marco más regulado, ellos tienen cercanía más directa con el profesor o con el maestro o con el docente que le corresponde, o sea, si un niño falla en una nota te mandan a buscar del colegio, uno se acerca y uno se hace parte del proceso educativo, yo estudié en la escuela pública y rara vez me apoderaba aunque era preocupado tenía que ir por esos motivos porque no se era llamado, no le importaba. Pero eso se garantiza en todos los establecimientos, es decir, tú pagas y estás garantizando eso, por eso lo he hecho de pagar. Por eso el sistema particular se ha mencionado sin defenderlo económicamente porque yo no soy sostenedor, llevó y fue sumando adeptos, fue sumando apoderados que se fueron yendo de un sistema al otro porque te daban garantías que el sistema público no te daba. Aquí lo que nosotros peleamos como padres es que si quieren hacer una reforma de calidad partamos reformando lo que falla. Las dolencias y las falencias del sistema público son tan grandes que si tú quieres hacer inclusión en este minuto de esos niños con lo del sistema particular se ha mencionado y ojo que dejamos los particulares aparte porque no los tocó esta reforma, no vas a poder hacerlo. ¿Cómo ves a tú un niño especial que tiene 20 años, que está en primero o medio porque tiene algún problema que le impide ir avanzando la velocidad de otro niño si no tienes un equipo que te garantice esta reforma por ejemplo multidisciplinario para poder trabajar con él en aula. ¿Cómo lo vas a hacer? Si entre minutos ya no está. Eso lo voy a preguntar al director del colegio Jorge Alessandro porque obviamente es un colegio municipal. ¿Cómo lo hacen ustedes y cómo se trabaja este tema si efectivamente se destina una complicación o se está trabajando? Bueno, hay contextos muy diferentes en el sector público. De partida yo quiero plantear que nosotros estamos muy de acuerdo con la reforma. Vemos desde hace años, yo tengo 27 años de ejercicio en la función docente, solamente el primer año trabajé en particular subvencionado que fue en el seminario conciliar y de ahí derivé al colegio. Entonces, nosotros pensamos que la educación en general, más allá de los déficits que tenga la educación pública, está atravesando una crisis que requiere de ser intervenida. Entendemos también que, como le comentaba a mi amigo el director, lo que se instaló en 30 años no es fácil desestructurarlo de la noche a la mañana. Y hay situaciones que en el sector público ya hacen crisis. Yo he atravesado por cuatro administraciones distintas en las corporaciones municipales y depende del tinte político. Cuando la educación pasó al sector municipalizado entró a quedar en el ámbito de muchas decisiones políticas y eso la fue en cierta forma descompensando. Es cierto que las corporaciones han hecho grandes esfuerzos por tratar de gestionar, por tratar de aprender porque cada administración no llega sin la experiencia, parten de cero y tienen que conocer de qué se trata un proyecto de educarismo, un PME, una dotación docente, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros siempre estuvimos un poco al garete de eso. El otro tema es los recursos, la lentitud con que llegan. Ellos parten también los municipios con un sistema desfinanciado porque el sistema que se instaló nunca le dio todos los recursos. Si nosotros nos comparamos con el particular subvencionado, nosotros por muchos años trabajamos solamente con la subvención regular, en tanto ellos tenían la opción de cobrar un excedente que obviamente les permitió invertir en infraestructura, pagar lo que decía el señor acá que es pagar por calidad en términos de convivencia escolar, digo yo, porque nosotros recibimos todos los alumnos segregados del sistema, aquellos alumnos que están con problemas de delincuencia, juvenil, con consumo de droga, en muchos casos, también alumnos con distractores de ley, alumnos con problemas familiares, todos los alumnos con necesidades educativas especiales, etcétera, etcétera, de hecho la corporación es uno de los pocos sectores que tiene colegios para atender a los niños con déficit en ceguera, en necesidades educativas especiales, se ha incorporado una gran cantidad y es valorable el tema de los particulares subvencionados que tienen proyectos de integración y que trabajan también esos temas, para nosotros es dificultoso ese ejercicio, pero tiene que ver más con la administración de los recursos, digamos, tiene que ver con el tema de la administración de los recursos, parte de ahí, ¿la corporación falló en este no es que fallaron, lo que pasa es que le dieron tan pocos recursos en su momento que empezaron a generar enormes déficits, entonces si tú quieres plantear un proyecto educativo que sea integrador, que responda a todas las necesidades que demanda la sociedad, especialmente los niños con más necesidades, necesita recursos. ¿La desmunicipalización es urgente? Es urgente, es urgente, y yo creo que hasta la propia corporación lo tiene claro. ¿Ese fue el peor daño? Ahí está un poco el tema. El daño más grande puede haberlo municipalizado. Nevelar desde ahí también. Ahora, evidentemente que hay otros temas que a la base requieren ser igualados, el tema de los copagos, el tema de la discriminación, el tema de la selección, requieren ser reestudiados y remirados, porque así como está funcionando el sistema, tanto para el particular subvencionado como para el público, es nefasto. Yo miraba hace un tiempo atrás la experiencia del Instituto Nacional, con mucha rabia, porque que los muchachos hubiesen salido a marchar por el tema de que su colegio iba a ser abierto ahora, yo lo consideraba que era un acto exclusivamente de clasismo, de clasismo, o sea, claramente. Yo estudié en la Escuela Industrial de Coquimbo y al lado mío yo tenía sentado, no sé, a Onda la Sierra de la Prada, tenía aún ni el Vázquez, a Jaén, tenía personas que venían del Valle, hijos de gente que tenía fundos, había un nieto en mi curso del almirante Merimo. A la educación pública entraba cualquiera, cualquiera, y ahí la única diferencia era el rendimiento, no era el origen, si tenía plata, no tenía plata, si podía pagar, no podía pagar. Y era una educación de calidad, de calidad. Yo creo que el tema que viene, y lo hemos conversado acá con Don Pedro, yo formo parte de un consejo asesor de 15 directores de la región que representan a todos los directores de colegios desde el área particular, particular hasta el área pública. Ahí hay de todos, rurales, urbanos, públicos, privados, colegios, confesionales, colegios con proyectos educativos en otras índoles. Y nosotros lo que planteamos justamente es que en el tema de la calidad lo que se requiere ahora es entrar, porque esto viene, como decía Don Pedro, viene con una sistematización. El tema de la calidad implica remirar los proyectos educativos, implica reformar el currículum. Fíjese, yo soy confesional, yo soy católico, de hecho, mi hijo dice la primera comunión, tengo una hija en un colegio confesional, pero yo parto de la premisa que nosotros en el siglo XXI ni siquiera deberíamos estar enseñando religión. Es un tema de la familia, de la sociedad, no de los colegios. La educación que se hace en ciencia, en general la ciencia que se enseña es una ciencia antiquísima, arcaica, con guías, con libros. Si la ciencia es hacer, debería ser con laboratorios, con experiencias, con proyectos, como hacen los gringos, como hacen otros colegios. Disculpa, es que eso es lo que debemos estar en este minuto nosotros discutiendo, en este minuto nosotros como padres, qué es lo que nos gustaría saber qué le van a enseñar a nuestros hijos, a dónde mide la educación. Y resulta que estamos hablando de cuánto va a gastar el Estado, cómo va a comprar el Estado. Eso para nosotros como padres no es relevante. Por eso es que no podemos estar de acuerdo con la reforma, porque si la reforma está tan planteada en la famosa palabra del lucro y que el copago, es cierto, para nosotros es un esfuerzo el poder pagar una mensualidad que tal vez otro padre no pudo hacerlo. Yo lo tengo absolutamente claro y si el Estado quiere nivelar eso, es de acuerdo. Es ideal que lo pueda nivelar y que a todos nos toque que nos toque de alguna manera los mismos beneficios que al resto de las personas y que no paguemos por una educación obviamente de calidad. Pero no tenemos esa garantía. Tú mismo hablas por ejemplo del tema de los recursos. Pero resulta que de la reforma tributaria pasan para educación 5.000 millones solamente para compra de bienes inmuebles. Pero sí, son 5.000 millones que es lo que se solicitó en la ley. No, no es un esfuerzo. Entonces, pero, a ver, a lo mejor vamos a ir a detalles muy específicos, pero, a ver, son 8.000 millones cuando esto ya esté en régimen en 3, 4 años más y de los cuales 5.000 millones son para la reforma educacional. 5.000 millones de dólares. La reforma educacional en su conjunto. Dentro de ello muy importante, de manera muy importante el fortalecimiento de la educación pública. El tema, como también lo he expresado, el tema de la compra de establecimientos es la última opción y sujeto a ciertos criterios. Pero, en modo alguno, hay un afán indiscriminado andar comprando establecimientos de siniestra. Pero, ¿por qué tenemos que hablar del tema del dinero? Si es lo que siento yo, porque yo no estoy hablando de... ¿Puedo explicar? Yo creo que es tan importante lo uno y lo otro. Ahora, ¿por qué? Porque se dice que los cambios son ideologizados los que nosotros pretendemos implementar. Yo creo que el único experimento ideológico con un sesgo neoliberal muy fuerte fue el que se implementó en los años 80 y que lamentablemente no se corrigió en los años 90. Las cuestiones hay que decirlas como son. Entonces, donde permite es precisamente ganancias excesivas y el lucro con recursos públicos en el ámbito educativo cuando eso no ocurre prácticamente en ningún otro país del mundo. Incluso en los países desarrollados la educación particular digamos financiada con recursos públicos prácticamente no existe. El experimento es lo que tenemos hasta ahora y nosotros simplemente queremos colocar las cosas en su lugar en la normalidad porque este sistema hasta ahora no ha dado los resultados para el conjunto que uno podría esperar en términos cognitivos en términos de inclusión en términos de integración y por lo tanto sin duda que vamos a tener de partida una sociedad mucho más armónica en la medida que esto comience a hacerse efectivo y hacerse carne en cada una de las aulas de nuestro país. Ahora yendo brevemente al tema municipal la experiencia municipal ha sido un fracaso yo creo que ya todo el mundo lo reconoce y ahí hay un tema de dos factores claves gestión no siempre la gestión ha sido lo mejor pero también recursos recursos escasos eso también no se puede desconocer y por tanto cuando nosotros decimos en el contexto del copago el estado ahora comienza a colocar los recursos eso va a ser tanto para los particulares subvencionados como también para los municipales y por lo tanto en conjunto va a haber más recursos y esos recursos van a estar destinados y vamos a cautelar que así sea a los proyectos educativos y al haber más recursos para los proyectos educativos vamos a poder atender de mejor manera el entorno social que plantea don Héctor y obviamente eso significa contratar asistentes sociales psicólogos sociólogos y obviamente por lo tanto ese tema también está presente en la reforma hay algunos elementos que usted ha repetido en las publicaciones que ha hecho y que la verdad es que a mí no me cuadra y una es cuando se habla de que han lucrado con recursos públicos y hay una investigación que es la misma que seguramente usaron cuando dijeron que aquí había 22 colegios que lucraban y que dice la investigación de que los únicos colegios que pueden lucrar o podrían digamos por lo menos quedar con excedente después de pagar sus sueldos nada más son los que tienen más de 800 alumnos los que tienen menos de 800 les alcanza para un 70 o un 80 y los que tienen menos de 500 les alcanza para la mitad para el pago de su canilla y su sueldo entonces ese es un elemento que está investigado y que seguramente fue el elemento que permitió que el senador Carlos Monte empezara a hablar de que no existía tal lucro en alguna publicación la hizo al principio de la discusión entonces cabe destacar que el senador Carlos Monte fue y durante muchos años porque yo lo he visto en muchos congresos un acérrimo detractor de los colegios subvencionados con financiamiento compartido siempre los atacó pero cuando se vio en esa cuando vio esa investigación se dio cuenta de que la verdad es que ese famoso lucro que hoy día es como como el demonio mismo no existía tal no era tal ahora cuando usted dice ahora todos van a recibir más fondos señor Esparza usted sabe perfectamente de que lo inmediato que se va a recibir son 24.000 pesos que corresponden a la subvención de gratuidad por un lado que son 9.000 y tantos pesos y por otro lado 14.000 pesos que son para la subvención de clase media eso es lo inmediato por eso le decía que bueno que a ustedes le va a mejorar pero resulta que hay 450.000 familias que están en colegios que cobran más que eso que tienen un copago mayor y esas personas no van a dejar el copago hasta en 15 o 20 años más entonces yo creo que esas precisiones hacen falta para que cuando por ejemplo hablamos de que los apoderados han sido manipulados y todas esas cosas no es así si la gente se ha ido dando cuenta de que lo que se plantea a través de los medios de comunicación oficialistas están manipulando la información porque por un lado el copago por otro lado la segregación que usted habló al principio también ¿sabe usted? usted sabe por ejemplo que Gregory Elacua es un investigador que ha sido que ha sido pero defensor de la reforma educacional y también Christian Bale sociólogo de la Universidad de Chile también ha defendido mucho la reforma educacional y en dos investigaciones estos investigadores han planteado de que no hay suficientes antecedentes como para afirmar que la segregación tiene su origen en la escuela la mayor segregación en Chile es territorial un niño de allá de la Pintana no va a estudiar a las Condes ¿ya? entonces estas figuras caricaturizadas que se han generado en el fondo le hacen muy mal a la reeducación y le hacen muy mal también a quienes la dicen que los niños rubios eligen los colegios porque son rubios porque hay más rubios son cosas que no debieron haberse hecho jamás porque la educación particular subvencionada ha sido mucho más de lo que de lo que se plantea hoy día hoy día una gran cantidad de profesionales yo lo puedo decir por experiencia de mi colegio de mi colegio digamos de los que son de mi sociedad porque no soy el dueño yo de los colegios entonces yo no puedo decir ¿cuántos profesionales? aquí estaba mirando la titular del trabajo a ex alumna nuestra y así muchos profesionales exitosos han pasado con nuestras aulas ¿ya? con lucro o sin lucro ¿se fija? entonces y ese es un par de colegios nada más ¿cómo se da a nivel nacional? ¿hay imprecisiones? el derecho a réplica a ver en el tema en el tema del lucro precisamente recogiendo los argumentos que plantea el señor Patiño por lo tanto yo digo si hay un segmento y me consta que así es de establecimientos que no lucran no debiesen nada que temer con estos cambios que estamos implementando porque pero ahí está el tema de la propiedad que es otra cosa que no lo hemos tocado pero creo que el proyecto de ley establece las flexibilidades suficientes para que haya continuidad de giro a través de otras figuras pero hay continuidad para seguir existiendo y por lo tanto seguir entregando servicios educativos siempre y cuando se tenga un firme propósito de apoyar e implementar un proyecto educacional y además también en modo alguno yo estoy diciendo o estamos diciendo no va a haber ninguna retribución porque incluso se ha llevado al extremo a decir miren ¿y cómo pretenden que estas personas trabajen gratis? no, no pero las personas que van a seguir con los particulares mencionados en la medida que ellos participen dentro de la gestión administrativa o pedagógica obviamente que van a tener obtener su retorno digamos en términos de remuneraciones ahora yendo al tema del copago parte y en eso estamos de acuerdo más o menos en el umbral de 23 mil pesos pero va a ir avanzando en el tiempo en el intertanto aquellos establecimientos que tengan copago superior a los 23 mil pesos van a seguir existiendo no hay ningún inconveniente en aquello y solamente en la medida que el aporte del estado llegue al monto que ellos están cobrando hay caro no, no, no yo discrepo de aquello del señor Patiño de hecho nosotros como gobierno tenemos las expectativas de que prácticamente el 90% porque la gran mayoría no supera los 50 mil pesos a nivel nacional de copago por lo tanto al 2018 2019 podríamos tener prácticamente el 90% de los alumnos que en el presente están en el sistema particular subvencionado siguiendo dentro del mismo sistema pero esta vez con la gran diferencia de que en vez de que los padres paguen el copago lo comience a pagar el estado por lo tanto eso va a ir más rápido de lo que usted proyecta y en el tema de la segregación a ver yo creo que no confundamos las cosas claramente tenemos un país altamente segregado y que en algunos casos también con bastante discriminación y recojo lo que expresaba don Carlos recién en nuestro sistema escolar en el presente no ocurre lo que anteriormente ocurría o lo que antiguamente ocurría que había una integración social que estaba clase media alta clase media clase media baja digamos y no había ningún inconveniente en aquello ahora no pues tenemos educación sectores altos sectores medios sectores bajos y cada uno prácticamente en un mundo aparte y eso no es bueno para la convivencia no es bueno para el sistema democrático de nuestro país y eso es lo que nosotros queremos corregir ahora la segregación es territorial obviamente o sea si hay una segregación social se reproduce en el territorio y también se reproduce en el sistema escolar pero va lo uno con lo otro va lo uno con lo otro por lo tanto la medida que eso lo comencemos a corregir paulatinamente porque esto no es un cambio que se va a hacer de la noche a la mañana vamos a ir ganando en integración vamos a ir ganando en relaciones mucho más armónicas y sobre todo en lo que aquí se ve como una amenaza pero yo como docente no lo veo así el que haya distintos grupos sociales dentro de un aula para mí es muy importante porque ahí podemos hacer efectivo lo que se denomina en términos pedagógicos el efecto par de que aquel que es más aventajado pueda apoyar aquel que no lo es tanto ahora algunos dicen hacen la conclusión errónea bueno el que es más aventajado se va a ir quedando atrás no porque la medida que apoye al otro y que exista además un espíritu de colaboración y no de competencia como es lo que existe muchas veces lamentablemente en las aulas él también va desarrollando sus capacidades y es lo que ocurre en los países desarrollados donde la educación pública es ampliamente mayoritaria y donde concurren los distintos sectores sociales dentro de una misma escuela por tanto y es ahí en ese tipo de espacios donde se alcanzan los mayores logros cognitivos y del ámbito educativo yo quisiera tomar el micrófono y explayarme dos horas porque la verdad es las cosas que aquí hay mucho que decir cada uno de nosotros hay mucho que decir y lamentablemente lo primero que quiero decir es que las autoridades actuales no han sido claras con la con la comunidad educativa en general en Chile no han transmitido la verdad de todo lo que se está pasando yo escucho a señora Esparza yo lo respeto mucho incluso tuve la oportunidad y él fue muy gentil de ir a nuestro colegio a dar una charla ¿no es cierto? para aclarar a nuestros profesores los contenidos de la reforma y él sabe que la gente no quedó satisfecha los profesores no quedaron satisfechos él lo sabe a mí me han llegado otros reportes bueno es que usted siempre va a decir lo contrario porque tiene que defenderse pero no es la realidad entonces en los diarios el señor Esparza repite siempre el mismo discurso el ministro ayer decía en el mismo parlamento ¿no es cierto? de que el tema de los colegios particulares subvencionados que no se preocuparan porque esto se había claro y se iban a ¿cómo se llama? los arriendos iban de alguna manera a subsanarse que se yo nunca ha sido transparente siempre ha tirado una pildorita para que se cambien las aguas para que el proyecto salga porque el objetivo número uno es que salga el proyecto encalmar las aguas el problema está el problema está que las aguas no se van a calmar con un proyecto que termine porque el proyecto es muy agresivo para los colegios particulares subvencionados es muy agresivo y esa agresión ha producido temor en las comunidades escolares o sea es el proyecto que generó el gobierno que ha producido un temor en la comunidad escolar no son los sostenedores los sostenedores están respondiendo a una situación que le está afectando directamente ya vamos a hablar del lucro porque yo no tengo vergüenza en hablar del lucro el lucro es una palabra que si usted hablaba en el diccionario el lucro es ganancia excesiva excesiva que me lo ha demostrado nadie lo ha demostrado nadie nadie solamente han sido digamos personeros políticos que han manejado ese concepto eso por un lado ya lo voy a aclarar pero yo voy a hablar a la inclusión que sea es un concepto que hoy en día ahora lo manejan en todos lados bonito lo manejan en todos lados la inclusión mire yo tengo acá un estudio de la CACEM donde hace una reseña de cómo ha sido el traspaso de los distintos quintiles de la población educativa de los estudiantes de un sector a otro sector cómo se ha ido transformando desde el primer quintil hasta el quinto quintil yo se lo voy a dejar al señor Esparza para que después lo pueda explicar a la prensa el primer quintil en el año 2000 el primer quintil CACEM el primer quintil el 71% de los estudiantes no es cierto el primer quintil estudiaban en las escuelas municipales en el año 2009 bajó al 57% ¿dónde están esos alumnos? los alumnos se fueron ¿dónde están? en los colegios particulares seleccionados después voy a explicar ¿por qué? ¿cómo se produjo eso? que también tiene una explicación y así puedo ir definiéndolo el tercer quintil el tercer quintil en el año 2000 existían 47% de los alumnos del tercer quintil en la escuela municipal en el año 2009 el 45% bajó y así en todos los quintiles había una bajó ¿qué significa eso? que hay inclusión en los colegios particulares en el año 2009 es mentira cuando se dice que no hay inclusión ¿y por qué se produjo la inclusión? porque el Estado Chile los gobiernos anteriores generaron dieron esa oportunidad y eso es muy positivo y el señor Esparza sabe que eso se generó a través de la CEP una de las instancias que generaron eso fue la CEP y la otra instancia que se generó por eso fue cuando el gobierno el ministro en su oportunidad en el año 2006 dijo todos los colegios particulares subvencionados todos los colegios particulares subvencionados tendrán la subvención si solo si reciben un 15% de los alumnos vulnerables gratuitos gratuitos solamente ¿no es cierto? la subvención tradicional ¿sí o no señor Esparza? si ya bien ¿sí? no, pero es que me termina yo quería que me termina entonces en el año en el año 2008 en el año 2008 en el año 2008 vamos para cuatro para allá en el año 2008 se crea la subvención especial preferencial que emparejo un poco en la cancha ¿para qué se creó eso? para la inclusión fue extraordinaria el colegio el cual yo soy responsable fue el primer colegio en marzo en marzo la sereña y la señora Gladi estaba ahí fue el primer colegio particular que se matriculó aplausos para todos lados los colegios particulares subvencionados salieron con un certificado de gratitud porque están abriéndose a la inclusión el 54% de mis alumnos son vulnerables colegio particular subvencionado ¿y saben en qué categoría estamos? a propósito de la categoría que le da el ministerio estamos en la en la clase de edición media media con 54% no entiendo cómo clasifica el ministerio a las clases sociales hoy en día si tenemos el 54% de vulnerabilidad entonces todas estas informaciones que se entregan hoy en día pierde credibilidad y por eso la gente salió a la calle si la gente salió a la calle porque no cree en esta reforma porque no ve dónde está el concepto de la calidad la gente sabe que hay inclusión sabe que se encuentra con yo sé que falta todavía trabajar en eso y se va a proceder pero ¿sabe cuál es el problema? que con eso se está muriendo la educación municipal si es el problema pero actualmente ¿no está pasando eso mismo? está pasando eso ¿cómo la salvamos la educación municipal? ¿cómo la salvamos? con esta reforma con esta reforma bajemos estos estándares bajemos la calidad bajemos las condiciones pongamos a todos iguales eso es lo que está pasando por eso yo insisto que es un tema ideológico yo respeto mucho a don Pedro yo sé que es una persona que se preocupa por la educación pero estamos mal si nosotros queremos lo mejor nosotros no queremos lo peor y nosotros como sostenedores estamos calificados usted fue calificado con excelencia académica nosotros fuimos calificados con excelencia académica entonces por acá nos dicen que tenemos excelencia académica y por acá nos dicen que somos delincuentes ¿yo lo han dicho eso? no, no, no perdóneme pero eso lo han dicho todos de una manera u otra porque si las personas se están llevando la plata y los quieren llevar presos porque lucran son delincuentes o no si estamos llegando a una ley no pero ¿qué se reprobó ayer? lo que se rebuscaba ayer ¿qué se buscaba ayer? que las personas que lucran se fueran a la cárcel delincuentes no, no se aprobó eso ¿o qué? pero ¿cuál es la intención? a ver esa es la manera es que esa es la esa es la manera que está la imagen hoy en día la imagen de los sostenedores que han trabajado arduamente por la educación en Chile que se han jugado el riesgo de una inversión porque acuérdense para hacer las jornadas escolar completas para hacer las jornadas escolar completas ¿qué es lo que dijo el gobierno? el año 1997 todos los colegios tendrán que tener jornadas escolas completas en 6 años más ¿qué significa jornadas escolas completas? aumento de obra ¿qué significa aumento de obra? más salas de clase ¿qué significa más salas de clase? inversión ¿quién pone eso? ahí vean ustedes les vamos a crear una oportunidad ¿no es cierto? aquellos colegios que el Estado les puede dar que postulen que fueron algunos colegios que postularon a aporte capital como dice como 0,6% en una deuda internacional la nada déjeme terminar déjeme terminar ¿qué dije yo? entonces la jornada escolar completa ¿quiénes cumplieron con la jornada escolar completa? los particulares subvencionados como bien decía el señor Patiño siempre respondiendo a los estándares de la normativa siempre respondiendo se respondió o se la juzgaba ¿cómo nos juzgamos? ¿cómo pudimos hacer eso? ¿con la subvención? no al banco ¿cómo se llama usted? Daniela Daniela al banco ¿quién nos dijo el banco? yo le presto plata pero no se lo voy a prestar a un colegio ¿sabe por qué? porque es un riesgo lo que usted está haciendo y si usted no me cumple yo tendría que cerrar el colegio y si yo le cero el colegio se me viene todo el mundo encima hasta los políticos entonces la imagen como banco es muy mala entonces creemos otra figura inmobiliaria ¿qué significa ser una inmobiliaria? crear una nueva razón social ¿para qué? para que el banco transfiriera ahí los recursos entonces aquí no se hizo una figura legal para ganar dinero se hizo una figura legal para dar cumplimiento a una norma que estableció el gobierno en ese instante y que me encontramos muy buena que tiene muchas críticas por lo demás ¿porque hubo gente que abusó? ¿porque hubo gente que abusó? ¿o empresas que abusaron de eso? no, no hubo mucha discusión más bien porque el objetivo de la jornada escolar completa no se ha cumplido en su cabalidad con respecto a lo que se pretendió pero ¿qué significó eso? que la jornada escolar completa los particulares subvencionados cumplieron cumplieron en el año incluso se amplió un poco el plazo porque de los 6 años que era del año 2004 una cosa así se amplió hasta el año 2007 para poder cumplir pero aún no se ha cumplido cabalmente ¿y por qué no se ha cumplido cabalmente? porque no están todos los recursos en las escuelas municipalizadas y todavía tenemos escuelas municipalizadas de doble jornada y los particulares subvencionados han cumplido sus normas eso es el lujo eso es el lujo démosle la posibilidad también el señor ahogado ahogadísimo no, no si no hay problema pero obviamente como ha sido interpelado tengo creo el derecho a réplica a ver el tema de la inclusión y del 15% y aquello que también me plantea don Dinko eso obviamente que es así porque nosotros mismos acá hemos hablado y Carlos ha entregado también antecedentes al respecto de que tenemos un sistema municipal en crisis y por lo tanto en ese contexto no es de extrañarse que distintos sectores sociales busquen a veces con buenos argumentos y a veces con no tan buenos lo que corresponde al ámbito particular subvencionado ahora cuando yo digo no tan buenos porque el padre o apoderado muchas veces parte de su puesto de que todos los logros de aprendizaje son solamente el efecto de la escuela y aquello no es así no es así no es así no solo lo tengo claro pero me permite por favor entonces claro y se ha planteado esta suerte de caricatura la particular subvencionada es buena y la municipal es mala no necesariamente es así entonces ahora y eso es lo que explica este trasladado y este cambio que don Dinco hace referencia pero hay otros elementos el tema de la inclusión y el tema del 15% hay inclusión y hay un 15% pero eso obviamente con un criterio absolutamente restringido y restrictivo y yo diría muchas veces discriminatorio y por qué porque en este momento en base a distintos factores como pruebas de admisión como exámenes psicológicos como si hay si hay certificado de matrimonio o no lo hay si hay certificado de bautismo o no lo hay si etc etc finalmente se determina si el niño ingresa o no ingresa al establecimiento nosotros dentro de este proyecto de ley se prohíbe todo mecanismo que vaya a inducir a un proceso de selección basta solamente que el apoderado se inscriba en el respectivo establecimiento en la medida obviamente que comparte el proyecto educativo de ese establecimiento ahora puntualmente en el caso de ese 15% se pretendió esa norma y esa ley para garantizar un mínimo de inclusión social pero lo que ha ocurrido es que muchas veces los particulares subvencionados seleccionan a los pobres meritorios que es un segmento dentro del amplio anico de la pobreza y obviamente que con ello es mucho más fácil trabajar y es mucho más fácil avanzar no es el sentido de la normativa la normativa era que se incluyera a todos aquellos que podían ser potencialmente integrados más allá de su condición específica y eso muchas veces no ocurre se selecciona se dice este sí este no y con eso nosotros también queremos concluir y queremos terminar ahora el tema del lucro yo en verdad no lo demonizo yo no lo demonizo porque a lo mejor hay un punto donde podemos nosotros estar de acuerdo en algún momento se dio y lo he dicho otras veces seguramente ustedes también han leído mis intervenciones se dio creo una mala señal de que con los recursos públicos en el ámbito educativo se podían hacer negocios y las figuras que se fueron implementando no fueron las mejores y ahí aparece en el tema de las inmobiliarias por ejemplo yo entiendo de que a lo mejor a ustedes no les quedó otra alternativa pero obviamente a través de las inmobiliarias es como también se han derivado recursos importantes y eso está fehacientemente demostrado en el caso de algunas universidades privadas incluso dramáticamente demostrado diría yo colegios también son Martín de Borla y Tierra Negra exacto mala experiencia claro entonces por lo tanto que hay experiencias que evidencian de que hay lucro o que ha habido lucro digamos y ganancias excesivas eso también es indesmentible y así también me lo han reconocido en particular subvencionado incluso gente de la FIDE ahora por lo tanto un país una nación tiene que ir evolucionando y haciendo un diagnóstico cada cierto tiempo de su estructura de sus instituciones si eso se dio además en un contexto que todos sabemos que no era el mejor porque en el año 80 estábamos en una dictadura creo que ahí también la concertación faltó o no hubo el apoyo legislativo suficiente para haber modificado esto en los años 90 pero a la conclusión a la que hemos llegado y el clamor de la gran mayoría del país en esto es que este modelo hay que corregirlo hay que cambiarlo y si como les decía recién si lo comparamos con lo que ocurre en otros países del mundo prácticamente no existe en ningún otro país del mundo entonces y si además si revisamos los avances cognitivos que tenemos tampoco podemos decir mire este modelo nos asegura avances cognitivos tremendamente importantes si nos comparamos el nivel de aprendizaje con otros países medianamente desarrollados con nuestro mismo ingreso per cápita siempre estamos a la baja entonces bajo ninguna perspectiva hay saldo a favor dentro de este modelo y por eso que hay que corregirlo se dio una señal de acuerdo pero esa señal fue equivocada fue equivocada y hay que corregirla y esa corrección en modo alguno significa terminar con la educación particular si no se nada pero si el deber de entrar en un nuevo formato y hay que hacer una transición al respecto yo creo que faltó claridad yo creo que un tema también que lo comenzamos el martes pasado yo creo que aquí faltó transparencia faltó falta o sea no faltó falta porque también estamos en vía de que la reforma se apruebe como tal falta que todos los estamentos que están involucrados en la educación tengan la claridad de para dónde va porque efectivamente han sacado frases bonitas como el fin del lucro como Finlandia lo cierto o que la educación pública está mal o los sistemas administrativos pero nosotros como padres en un minuto cuando nos tocó ver la complejidad porque a todo esto nosotros estamos en el jabón del sándwich junto con los niños porque por un lado está el Estado que pretende hacer una reforma por otro lado están los atenedores que son los que trataron de implementar un sistema educativo que se les pidió a los cuales ellos aceptaron obviamente las condiciones del juego pero nosotros somos los que tenemos los niños nosotros somos los que vamos a tener que ver si nuestros niños van a seguir en ese colegio no van a seguir yo por ejemplo vivo a 15 kilómetros del colegio donde estoy tengo que ver si las condiciones me van a permitir poder volver a postular a mi hijo a ese colegio o me van a tirar o me van a tirar a otro como no está esa claridad como no se dijeron esas cosas transparentemente esto va a ser de esta forma quedaron esas ambigüedades vieron motivo quizás a la especulación quizás eso ha sembrado porque cuando hablan aquí del famoso del terror de la demonización eso simplemente porque no hay una educación clara o sea del Estado no salieron las palabras ni las frases que correspondían respecto a esta reforma como también a nosotros no nos queda claro en ninguna parte de esta reforma que la calidad es un pilar fundamental ¿eso se va a dar que los colegios que uno tenga que matricular a un colegio en un radio de... ¿eso también se dice? se modificó se modificó con una información solamente aquella opción está en la eventualidad de que un padre y acoderado no haya inscrito a su hijo en ningún proyecto educativo en ningún establecimiento pero si el padre de acoderado lo inscribe en un proyecto educativo de un establecimiento municipal por el momento después público o particular subvencionado eso comienza a correr y hay una serie de elementos que también se toman en cuenta que tenga hermanos dentro del mismo establecimiento que... y funcionarios no se piense de que el 100% de los alumnos de un establecimiento van a salir producto de este proceso o sea el mecanismo aleatorio va a estar solamente en un margen bastante estrecho restringido de acuerdo a la realidad de cada establecimiento yo creo que aquí esta figura que se está estableciendo que es ideológica insisto arbitraria establece elementos que hoy en día son importantes y que están incorporadas dentro del proceso me voy a regir y se puede mejorar por supuesto voy a regir a la selección hoy en día ningún colegio puede hacer una selección arbitraria ¿no es cierto? desde prekínder a séptimo paso a séptimo paso pero igual ocurre no, pero espérese ese es otro tema ese es otro tema legalmente legalmente eso no se puede hacer o sea está la ley hablemos las cosas como son porque si vamos a crear otra ley y tampoco se va a controlar de nada sirve ¿por qué es eso? ¿entienden? entonces vamos a seguir creando aquí en Chile somos los expertos en hacer leyes pero no se cumple el 70% de ellas no se cumple es un problema cultural es un problema cultural grande y yo insisto aquí hay una irresponsabilidad política irresponsabilidad política insisto en eso voy a ir al tema de la del lucro y del abuso de algunos colegios nadie ha negado que han colegios particulares al lucrado nadie ha negado pero no metamos a todo el mundo el mismo cajón por favor no metamos el mismo cajón porque si fuera así don Pedro porque si fuera así porque si fuera así y seamos justos las instancias políticas no tocan en absoluto a otras instancias políticas que son las municipalidades y los alcaldes no las tocan las corporaciones no las tocan pero si el proceso de municipalización vieron no 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 pero no a ver unas cosas como son contra la orilla nacional de la república informes categóricos categóricos platas desaparecidas platas desaparecidas una vergüenza ¿qué hace el ministerio? bajemos el perfil porque eso es un problema gravísimo político entonces ¿cómo yo puedo ver de parte de un ministerio la imagen de un ministerio así como también nos critican a nosotros yo tengo que criticar al ministerio son cómplices están manejando el dinero a su vinta el dinero de todos nosotros ¿dónde está la responsabilidad de parte de ellos? ¿hacemos vistas gordas cuando hay separación de dineros de las corporaciones? categóricos la Contraloría de la República hizo un informe de la situación de los dineros de la SEP del año 2008 al 2012 con nombre y apellido las corporaciones y las municipalidades aquí en la región usted lo sabe ¿qué ha pasado con eso? nada veamos cómo lo resolvemos entonces eso es una vergüenza ¿qué hubiese pasado con un colegio particular subvencionado? primera página entonces hablemos con justicia hablemos las cosas con transparencia le voy a decir más todos los recursos que puede manejar el ministerio son recursos de todos los chilenos por favor no es de un gobierno no es dinero de un gobierno la reforma tributaria que vamos a pagar todos de aquí para adelante y nos va a significar digamos un aporte ¿no es cierto? social que muy bien me parece ¿cómo lo vamos a administrar? si dijimos que con la reforma tributaria hayamos mejorado la educación la calidad de la educación el próximo año en el presupuesto hay 700 millones de dólares nada más para la educación nada más de lo que se pensaba de un 1.500 en principio por año ¿cómo vamos a mejorar? ¿dónde van a estar los recursos orientados? la subvención para los colegios municipales al año por niño es de un millón de pesos por niño la subvención para los colegios particulares subvencionados perdón un millón para los colegios municipales un millón 400 o sea por año lo que le cuesta al Estado de Chile para financiar las municipalidades las escuelas municipales un millón 400 los particulares subvencionados un millón o sea un 40% menos ¿y qué está pasando? que hoy en día usted lo vio la semana pasada ¿dónde estaban los profesores hoy día hace una semana atrás? en la calle en la calle una vergüenza no le pagaron las imposiciones un colegio particular subvencionado que falte eso olvídese no existe ya no existe entonces esas son las miradas o sea la fiscalización tiene que ampliar la fiscalización es importante el Estado si lo vemos como historia el Estado siempre ha sido un muy mal administrador el Estado dice ser un muy buen fiscalizador yo he puesto todas las cartas sobre la mesa y he fiscalizado de buena manera para que las cosas llegaran a su final yo diría que es una visión ideológica también pero bueno a ver en el caso de los municipios creo que hecho de menos que haya algún representante de los municipios acá que pueda hacer referencia pero creo que los temas a veces son más complejos y de la contraría desde afuera se pueden ver pero está claro de que el sistema de municipalización de la educación es un fracaso pero a ver discúlpeme yo lo escuché yo lo escuché pero que usted me escuche yo recién dije hay dos factores fundamentales gestión y recursos gestión no muchas veces deficiente y también escasez de recursos y porque además se ha hecho competir prácticamente como que estuvieran en idénticas condiciones cuando en el fondo no lo están los municipios tienen que respetar y aplicar estatuto docente los particulares subvencionados si quieren lo hacen si quieren no si no el código del trabajo es norma supletaria y muchas veces significa que los sueldos que ustedes pagan son inferiores al sistema municipal el sistema municipal es mucho más rígido que el particular subvencionado por lo tanto eso también explica las diferencias de ingreso que significa para uno y otro ahora puntualmente porque aquí se dice como que el ministerio no hace nada no fiscaliza etcétera etcétera yo les quiero informar que en el caso de la corporación municipal lleva seis meses con retención del 20% que es lo que corresponde y eso nosotros lo estamos haciendo eso es lo que nosotros estamos haciendo así que no se me diga a mí que nosotros hacemos vista gorda que no aplicamos las sanciones que corresponden lo que le corresponde aún al ministerio de educación al departamento de subvenciones es aplicar el 20% de descuento de la subvención que recibe por cotizaciones impagas y eso hace seis siete meses que nosotros lo estamos haciendo ahora si ustedes me piden que yo explique lo que hizo el ministerio para atrás obviamente que no estoy en condiciones de hacerlo pero ustedes me plantean cuestiones concretas y yo les respondo también hay una cosa que hay una cosa que aclarar también lo último el tema del mal uso de los recursos por parte de los municipios hay una comisión investigadora de la Cámara de Diputados que está trabajando en aquello por lo tanto el Estado también está pendiente y eso debería tener sus conclusiones en algún momento yo quisiera volver un poco a unas palabras que usted dijo respecto del lucro desmedido las ganancias excesivas las ganancias excesivas bueno yo creo de que yo conozco los colegios de la FIDE acá yo no lo veo por ese lado por lo tanto es que nada hace nada tiene pero espera un poquito si acaso nosotros vamos a esa parte y si ustedes tenían las herramientas y las han tenido siempre el ministerio siempre ha tenido las herramientas de fiscalización bueno ¿por qué no sacamos del sistema a esos malos empresarios? ¿por qué no no han tenido medidas digamos había una toma de decisiones pero resulta que ahora quienes no han tenido jamás jamás una sanción o han cometido un error están en la misma bolsa y esto lo voy a relacionar cuando digo la misma bolsa porque a todos se nos exige pasar a corporación o fundación y eso significa renunciar a la propiedad entonces ¿quién quiere renunciar a la propiedad si hay inversión? usted dice lo van a comprar pero lo quieren comprar al precio que ellos pongan y no cuando alguien compra lo que quiere es lo deseable es que existe un comprador y un vendedor un vendedor y un comprador y se ponen de acuerdo en el precio pero acá dicen esto es lo que vamos a comprar y si ustedes no quieren bueno se pueden ir a particular pagado se pueden ir o pueden salir del sistema entonces de ahí nace la coyuntura que tanto les ha parecido mal que están asustando a la gente que van a cerrar o se van a ir a particular pagado yo no creo que sea asustada yo he conversado con los sostenedores hemos estado en reuniones firmamos y hicimos juntos la declaración esa que salió el 28 de septiembre y créanme que hay una verdadera convicción de que la propiedad no puede ser entregada así en esas condiciones cuando nosotros hablamos por ejemplo de pasar a una corporación o fundación y nos dicen ah es que ya tienen miedo de que no van a tener el lucro no es así mire yo lo voy a decir señor Esparza yo formo parte de una sociedad educacional de profesores 33 años estamos en la educación nosotros nos sacamos la mule para crear los colegios y más encima para entregar un buen resultado también entonces como me va a gustar de los cuales hoy día de los 15 profesores que formamos esa sociedad 4 estamos trabajando los demás ya están fuera del sistema que les voy a decir como les vamos a pagar si no se les puede pagar a esas personas que están fuera ya son ancianos ya algunos entonces como va a ser justo lo que se está proponiendo y como vamos a estar contentos y no es porque no queramos la educación porque los profesores al igual que usted queremos la educación y si estamos tantos años en eso queremos seguir queremos seguir formando gente en Chile pero resulta de que en esas condiciones es imposible que nosotros podamos aceptar de buenas a primeras porque en 4 años más ya no va a haber ninguno 4 o 5 años más ya no va a haber ninguno de los que fundamos ese colegio solamente va a estar nuestro edificio que transferimos y además el propósito a lo mejor de que siga finalmente bueno la idea obviamente es que vamos a seguir conversando pero vamos a tratar de dar las últimas conclusiones y bueno yo creo que quiere responder a eso bueno yo lo me gustaba lamento también este paréntesis y que hayamos testimonizado también tenemos a un director acá el debate y creo espero también que nos inviten a lo mejor un tiempo más también vamos a tener que volver a hacerlo al parecer que ya no lo estemos teniendo porque ya el señor Esparza a venir con otra con otra con otra visión vamos a poder conversar en términos diferentes a ver la disposición al diálogo creo de mi parte siempre ha estado siempre creo que eso no está en discusión ahora bien ayer fue aprobado en la Cámara de Diputados el proceso sigue en el Senado por lo tanto esto no está completamente cerrado aún en ese contexto yo considero de que están las condiciones para pasar de una sociedad con fines de lucro como que fue la señal equívoca a la que me he hecho referencia a una sociedad sin fines de lucro y creo que en eso hay que hacer el análisis mucho más en detalle sin perder de vista que obviamente después de la aprobación de la ley viene un reglamento porque obviamente las condiciones particulares y específicas de cada caso como lo que plantea el señor Patiño no va a aparecer en una ley pero obviamente que está a la disposición a entender aquello a mantener la educación particular subvencionada pero no con un signo segregador no con un signo de servir solamente a ciertos sectores sociales o aquellos que tengan ciertos niveles socioeconómicos sino que sea inclusiva que atienda la diversidad y van a tener los recursos para ello y por lo tanto es mucho más el beneficio que la complicación les daría un minuto para que puedan expresar el director lo último que quiere decir y la conclusión si es cierto que la discusión se centró más en la polémica que mantienen los colegios particulares solucionados en realidad con lo que está ocurriendo con la propuesta de la reforma una visión un tanto diferente de la que tenemos los públicos porque evidentemente vamos a ser beneficiados esperamos igual con las inquietudes que yo planteaba en la vez anterior yo a ellos suelo entenderlo en algunos planteamientos los puedo entender probablemente habrá muchos que no compartan porque también tengo una visión como educador de que el país requiere modernizarse y no es posible que nosotros sigamos teniendo un modelo educacional tan estratificado tan clasista para mí es clasista yo no le quito el concepto para mí es clasista los chilenos somos clasistas es una cosa de formación es una cosa que hay que corregir yo creo que es una cosa que hay que corregir justamente y yo entiendo que la calidad hoy día con lo que está haciendo la reforma aún no está garantizada de hecho yo creo que no tenemos una educación de calidad nos falta mucho para llegar a eso ni siquiera los particulares subvencionados yo les decía a ellos que ellos apoderados en general lo que pagan los colegios pagan la buena convivencia el buen trato el segregar que mi hijo esté con gente igual y que no esté con determinados alumnos que viene de tal o tal sector el tema de la territorialidad es muy cierto entonces nosotros esperamos que se pueda producir un debate en torno a lo que va a ser la calidad y que vengan proyectos o que venga una reforma en ese plano también que es urgente y lo otro que también esperamos es que se nivele ahora se prevé que se va a nivelar la cancha en términos de lo que se invierte por alumno de manera igualitaria tú hacías recién una comparación de lo que está ocurriendo en este rato y lo que viene en la proyección pero eso se tiene que en algún momento generar una igualdad para todos o sea que se invierta lo mismo en un ABC1 y que se invierta lo mismo en un joven como los que tenemos nosotros promedio 83% vulnerabilidad entonces él decía recién nosotros estamos con más del 50% de alumnos vulnerables y están clasificados en medio nosotros tenemos 83% de vulnerabilidad y estamos clasificados en bajo y todavía queda un escalón más abajo todavía se fija entonces ahí hay criterios que yo me imagino que en algún momento el ministerio va a entrar a corregir y lo otro que nos interesa es la galera docente como objeto que es un tema que viene porque hay una diferencia abismante en lo que ocurre en el desempeño y el trato de los profesores tanto del área pública como con el trato con los profesores que ocurre en el área particular subvencionada yo sé que a ellos les cuesta un chufo armar un sindicado por ejemplo que tienen pugna que normalmente suelen ser perseguidos me consta por ese tema entonces no es obviamente en todas las tampoco bueno generalizar las realidades no son todas iguales pero se dan esas situaciones entonces ¿por qué el profesorado tenemos que estar expuestos a esta diferencia tan grande que ocurre en los sistemas de contrato en los sistemas de remuneraciones en los sistemas o los espacios en donde educamos si la educación debería ser una sola y eso es lo que tiene a nuestro país atornillado una cuestión muy crítica no embalde los miles de jóvenes que salieron desde el 2006 desde la revolución vengüen adelante universitarios estudiantes profesores salieron a las calles por algo o sea aquí hay una crisis que requiere ser tratada probablemente la reforma está dando los primeros pasos y obviamente que produce escozor produce descontento el tema no es cierto de a lo mejor en justicia ver lo que se ha hecho bien y lo que no se ha hecho bien ir con más calma en algunas cosas eso es lo que nosotros esperamos y yo creo que debería caminar hacia allá pero en tanto se mantenga el tema de los diálogos el tema de las conversaciones y tomar a todos los actores para que todos sean opinantes y se pueda producir una reforma o un cambio que se acorre a lo que el país necesita entonces don Héctor Humán ¿cuáles van a ser un poco las directrices y cómo mirando un poco hacia el Senado digamos ¿qué va a pasar? bueno nosotros efectivamente todavía mantenemos nuestras diferencias respecto a las reformas porque gran parte de las conversaciones siempre los diálogos se han ido centrando en temas que para nosotros quizás no son tan relevantes para nosotros lo que es relevante es la educación en sí misma o sea cuando yo creo en un proyecto escolar yo no me estoy metiendo en el bolsillo del sostenedor no estoy viendo cuánta plata pone el Estado a ese colegio bueno la directiva normalmente de los centros generales de padres se involucra un poco más yo fui presidente del centro de padres del colegio y tuve acceso a las cuentas y vi cómo se hacía el trabajo cómo se trabajaba con los chicos vulnerables cómo se hacía para que el entorno social del niño vulnerable no le afectase al estar en un lugar al cual no lo invitaron al cual lo obligaron con el 15% tener que ingresar entonces nosotros nos preocupamos de que los chicos tuvieran su colación del día cosa súper básica ver si tenía zapatillas lo conversábamos con el coordinador de ciclo ese chico con la falta de zapatillas ya nos poníamos de acuerdo esas cosas que tienen que ver con la calidad porque eso es calidad calidad va más allá de cómo el docente entrega los contenidos obligatorios del Estado dentro de la sala de clases va mucho más allá cuando dicen que los colegios particulares son mencionados son discriminadores y yo tengo claro que los colegios particulares son mencionados se crearon dentro de las mismas poblaciones que se fueron armando en las ciudades no fueron o sea todos los colegios particulares no están en San Juan los colegios particulares están repartidos en diversos lugares de la comuna yo vivo en Cinepar en Cinepar hay varios colegios particulares son mencionados el San Mary el Francis School el Nintendo el San Cristóbal Colón en Punta Mira en Punta Mira entonces yo he tenido esa realidad de tener que compartir en colegios particulares son mencionados como apoderado como presidente de Centro Padre establecer alguna reunión donde yo veo una diversidad quizás no es la diversidad que espera como dice el profesor acá que nos gustaría que fuera todo una sola educación chilena pero aquí tampoco estamos hablando de una sola educación chilena nadie está tocando los colegios particulares o sea están dejando la gente que paga que paga la gente de Estado la gente que gana lucas en este país está pagando colegios particulares con nuestros impuestos pero los hijos de ellos no los tocan o sea hagamos inclusión con los tuyos pero no con los míos no se selecciona más pero no se selecciona con los tuyos pero con los míos sí entonces no podemos pretender una educación general una educación amplia y de calidad si tenemos todavía tantas divergencias en temas tan importantes como la calidad misma a nosotros ¿qué nos importa? como moderados de minuto seguimos movilizados porque no tenemos la claridad no tenemos luces de que esto vaya a cambiar de aquí a un corto plazo si como dice el señor Esparza todavía viene la parte del Senado se ven luces de que esto va a haber algún tipo de regulación de que vamos a ser escuchados de que van a escuchar a los docentes que son los que educan en las aulas podríamos pensar en que nuestro movimiento se aplaque porque nuestro movimiento solamente nace de la inquietud de no tener una transparencia al respecto hay temas cruciales el otro día lo conversamos con el señor Esparza en una reunión que sostuvimos ambos en la Secretaría por ejemplo el CIMSE yo como poder no estoy de acuerdo con el CIMSE quizás es una forma en que el Estado o en que el Ministerio hace las mediciones pero automáticamente le juegan contrapartida porque muchos padres que buscan colegios buscan resultados del CIMSE para saber si el colegio es bueno o malo quizás deberían hacerlo porque el Estado es importante que como dije en un minuto supervigile fiscalice hagan un CIMSE fiscalicen pero no den los resultados no lo publiquen hagan algo que signifique de alguna manera que el colegio tenga que cumplir con todos los requerimientos si el Estado quiere hacerlo que lo haga que le exija pero que también no dé señales inequívocas hacia afuera hacia la comunidad de que esos son los alineamientos o los parámetros de los cuales tenemos que regirnos nosotros los padres no tenemos como saber por ejemplo si un colegio es bueno o malo como no hace un padre para saber si el colegio le gusta o no le gusta tiene que probar poniendo al chico en el colegio poniendo al niño en el colegio que es de un año para comer entonces no son las medidas nosotros que queremos claridad transparencia y tranquilidad porque nosotros trabajamos somos la mano de obra este país la clase media es la mano de obra es la que tiene más niños dentro de los colegios particulares sancionados tenemos que irnos tranquilos no podemos estar temiendo de un año para otro que nos vayan a cambiar las reglas del juego necesitamos claridad necesitamos transparencia principalmente eso ¿y señor Patria? bueno mire yo lamento muchísimo de que esta reforma se haya enfocado a aspectos que no estaban por ningún lado digamos dentro del concepto de la calidad yo creo mucho digamos que la selección digamos un tema de que se puede perfeccionar de ya procesos que están funcionando el copago mire el copago también estoy de acuerdo con el copago eliminar el copago pero el tema está que yo pienso que primero que eso está el tema de cómo yo mejoro la calidad y la calidad usted la va a mejorar con muchos recursos primero que nada una subvención actual no incorpora un concepto de calidad una subvención el señor Sparsa debe saber una subvención sobre los 150 mil pesos recién podríamos empezar a exigir estándares de calidad pero con la subvención actual es imposible entonces nos piden a nosotros como responsable ¿no es cierto? de liderar el concepto de la calidad con la subvención que hoy en día tenemos ¿qué pasa? como el Estado no fue capaz de generar una subvención sobre los 150 mil pesos o 150 mil pesos se incorpora ¿no es cierto? al apoderado que pueda ¿no es cierto? a contribuir a la calidad digamos haciendo un aporte copago por eso es el copago es para obtener estándares ojalá mejores tal vez no han llegado todavía a la calidad porque todavía no es suficiente un colegio particular particular que tampoco ha llegado a índice de calidad de colegios como los finlandeses Singapur etcétera etcétera es por otro tema y es por el tema y el señor Esparza lo debe saber es por el tema de que tenemos hoy en día profesores que son víctimas de un sistema porque no podemos echarle tampoco la culpa a los profesores si los profesores fueron preparados con un sistema y que hoy en día las universidades están calladitas y no han asumido su responsabilidad ¿no es cierto? de cómo han preparado la carrera docente durante durante todo este tiempo ¿cómo lo han preparado? si solamente ponen una sala y ponen a un profesor al frente y un profesor que no tiene a lo mejor no tiene todos los dominios para preparar a un docente de acuerdo a los tiempos actuales las pedagogías bajaron hasta los institutos por ejemplo entonces cuando nos comparamos con Singapur no, disculpa disculpe justamente a raíz de eso un tema súper crucial no solamente bajaron hasta los institutos sino que ya está probado que los docentes enseñan como ellos aprendieron en el colegio o sea que puedes incluso intervenir en una universidad en mejorar un sistema educativo para generar buenos profesores y el profesor va a enseñar como a él le enseñaron en el colegio porque eso queda mucho más grabado porque son 12 14 años de educación versus 4 o 5 que estuvo en la universidad esa es la calidad que nosotros pedimos como padres esa es la calidad que se tiene que mejorar entonces por eso los estándares de calidad en colegios que están pagando 250 mil pesos que ahí sí entiendo que hay una segregación ¿no es cierto? social porque el apoderado paga ahí por estar digamos de alguna manera con una sociedad que de cierta manera le interesa para correlacionarse en fin porque más allá de esa calidad no van a tener ¿por qué? porque los docentes que hoy en día tiene el país no están preparados para esos estándares que están buscando entonces ¿qué necesitamos? inyectar recursos reales porque con la subvención que está proyectada hoy en día que vamos a vamos a llegar en 10 15 años más a niveles de 150 mil pesos proyección que hizo un ministro de educación no lo hago yo cero posibilidad entonces cuando yo hablo con mis profesores ¿cómo yo los puedo ayudar? estoy con un signo de intoleración tremendo y eso es lo que he comunicado a ellos porque no los puedo ayudar en este momento con las herramientas que hoy en día están creando ¿y cómo vamos entonces a mejorar la calidad? con la reforma que está estableciendo como dice el señor Esparza que viene en la agenda larga como le llaman etcétera etcétera porque no vamos a tener cuando la tengamos ya más o menos definida no vamos a tener los recursos entonces vamos a tener que ir nuevamente al parlamento hacer una reforma tributaria nuevamente porque no están los recursos y así vamos estirando digamos la primera la primera la primera la primera la primera acción que queriéramos hacer y no postergarla para posibilidades futuras entonces no puedo estar de acuerdo con esto ahora con respecto a la nueva figura a la nueva figura de los sostenedores particulares porque bien dice no está mintiendo don Pedro cuando dice si aquí no se están eliminando los colegios particulares subvencionados no se están eliminando pero si lo están están poniendo algunas condiciones que lo hacen imposible de que acepten eso porque no se está valorando un trabajo no es cierto un trabajo una trayectoria con respecto a una gestión educativa no se está valorando y se está poniendo digamos y si tienen con situaciones que son ridículas porque dicen le vamos a pagar su patrimonio no se preocupen en esta nueva figura porque la fundación que se crea tiene que ser dueña de ese patrimonio educativo de esa entidad pero ¿cómo va a ser dueña? en las condiciones que nosotros le digamos pues señor ¿y cuáles son las condiciones? en cómo las cuotas mensuales no, ni siquiera mensuales anuales a 25 años ¿y qué valor? tasa fiscal ¿sabe cuánto vale la tasión fiscal del colegio? actualmente 400 millones de pesos tasión fiscal de una inversión de 2.500 millones esa inversión que se hizo ahí se hizo con las reglas del mercado no se hizo con las reglas de fiscales se hizo con las reglas del mercado ¿entienden? entonces esas situaciones son abusadoras esa es la plan ahora entonces toquemos el tema de la calidad vamos a trabajar con los docentes como primera instancia ahí está el problema el ministerio sabe dónde está el problema entonces por eso digo que esto es un tema ideológico ¿no da tiempo así? pero muy cortito yo quisiera solamente decir de que llamar a las autoridades si es que alguno nos está escuchando para que le demos realmente sintonía con el entorno a esta reforma yo creo que ha estado alejado del entorno no se ha escuchado a la gente nosotros hemos participado en muchas reuniones en muchos foros incluso con la presencia de los diputados de acá de la zona senador no pero diputados no estamos y resulta de que nos encontramos como que lo que hemos dicho es nada el otro día una marcha multitudinaria y tampoco importa entonces me queda la impresión realmente y me da pena pensarlo de que es así de que la ideología o las órdenes de un determinado sector político sirven más que el entorno que rodea la educación chilena la educación chilena y la educación en todo el mundo es un problema de sociedad no es un problema que tienen que resolver los partidos políticos entonces aquí se ha dado una situación yo le digo una cosa yo no tengo inconveniente de que las decisiones políticas las tomen los políticos pero resulta que las están tomando en función de todos nosotros están usando los recursos que aportamos todos nosotros entonces yo creo que esto este ambiente crispado que se ve hoy día en el país es producto de eso de eso estamos mirando para otro lado y tomando decisiones porque se nos ocurrió de que eso era bueno entonces esa parte yo no la acepto y por último quisiera yo preguntar dejar la pregunta presente si se cierra el colegio que yo o dos cambios en particular particular pagado que yo estoy convencido que así va a ser así va a ser porque si acaso la reforma sigue el curso que ha seguido de hecho mi colegio va a ser particular pagado entonces yo creo que van a haber alumnos que van a estar buscando colegios en el año 2017 usted decía si nadie me ha pedido si hoy día nadie le va a pedir porque hoy día nadie le exige eso pero el 2016 a fin del 2016 usted sabe que es el plazo un año anterior para tomar ese tipo de decisiones claro hoy día nadie ha pedido porque no corresponde hacerlo hoy día pero cuando corresponda van a haber colegios que van a tomar esa decisión entonces mi pregunta es ¿qué se le ofrece a esos alumnos si los colegios particulares que queden tan llenos ¿qué se le está ofreciendo? ¿en un mejorado la educación municipal hasta el momento para decirle mire voy a sacar colegio municipal? si no se ha mejorado nada de eso entonces no hay una oferta significativa ni tampoco de calidad como para ver decirle mire si se acabó el colegio X usted puede irse a tal colegio porque no va a encontrar a pesar de que ninguno va a ser igual porque el que eligieron es el que les gusta eso nada más finalmente si le pasa le damos un cierre para que pueda hacer una producción generativa para tener la oportunidad un conjunto de elementos miren siendo partiendo partiendo por lo más específico y puntual tengo una hija en primero medio y está en un establecimiento municipal por lo tanto lo que dijo don Héctor por lo menos para mí no ocurre eso de que hacen experimentos con los hijos de los hijos eso lo preciso no 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 nos lleva la feria a los particulares no no pero no lo puedo de acuerdo ahora mire la reforma yo entiendo de que cueste un poquito entenderla como lo dije sistémica y si ya hablo de sistémica porque está también introduciendo cambios muy significativos en la educación parularia en cobertura y en calidad educación básica media educación superior también viene un proyecto a fines de este año comienzo del próximo de carrera profesional docente que creo que es un tema que debiéramos abordar más en detalle en nuestra ocasión y también lo que corresponde a educación superior por lo tanto llamo e invito a toda la ciudadanía a conocer la reforma en su conjunto confío además que paulatinamente se va a ir entendiendo y valorizando más estos cambios ahora cuando yo he aparecido diciendo mire hasta ahora ningún colegio ha hecho trámite alguno es porque a mí también apoderados me han dicho mire me han dicho que el próximo año mi establecimiento pasa a los pagados y yo digo hasta el momento no ha habido ningún establecimiento ningún colegio que haya hecho trámite alguno al respecto porque estos cambios también lo he expresado también lo he expresado yo mismo entonces estos cambios comienzan a ser operativos en el 2017 y por lo tanto tenemos un lapso de tiempo más que razonable para seguir dialogando ahora a lo mejor puede ser cierto parcialmente aquello del ambiente crispado creo que también nosotros como sociedad como chilenos nos complicamos mucho con las diferencias y creo que no hay ningún inconveniente en conversarlas cara a cara como lo hemos conversado por ejemplo ahora y eso debiera ser lo normal dentro de un sistema democrático y donde obviamente la ciudadanía se expresa porque claramente los cambios que estamos en este momento implementando formaban parte del programa de gobierno de la presidenta Bachelet y dentro de una elección ella recibió una elección muy mayoritaria al respecto entonces pero en modo alguno uno puede decir mire ganamos la elección y por lo tanto vamos a hacer lo que queramos no están los proyectos de ley está el parlamento que se ha pronunciado pero también está nuestra disposición al diálogo ustedes mismos lo han dicho yo estuve en un encuentro con la FIDE con el señor Patiño estuve en el establecimiento de Don Dinco recibí la secretaría a Don Héctor y por lo tanto creo que son evidencias claras de que está a toda la disposición he estado también un par de veces en el establecimiento que dirige Don Carlos está a toda la disposición al diálogo a la conversación y si bien en este momento pueden haber diferencias no menores yo confío que en la medida que este proceso vaya avanzando vamos a tener coincidencias mínimas y en verdad coloco mucho énfasis en aquello no hay ningún ánimo ni ninguna intención de andar comprando establecimientos a diestra y siniestra yo confío en que aquellos que abrigaron un proyecto educativo como tal dentro del ámbito de particular funcionado sigan dentro del nuevo formato funcionando y entregando también un apoyo para los niños y niñas de nuestra región yo quiero agradecerles a toda la disposición y también poder generar este debate como decía el CIDEMI con altura de mira con respeto y poder dar los distintos puntos de vista y ojalá que tal vez más adelante se pueda repetir también y podamos seguir en esta discusión porque faltaron hartos tópicos como decía el tema de los cruzores y otros que se van agitando en el camino les agradezco entonces los docentes son la base les agradezco entonces y les vamos a tener atención y muchas gracias por todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias por habernos invitado si por eso muy bien muy bien